El Museo de Santa Felicitas 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 Las energías hay que cambiarlas, hay que renovarlas No, pero te queda súper bien, la verdad que sí Estoy cómoda No sé si decir esta frase, la voy a decir igual, pero no sé si te va a caer bien o mal, pero mucho más joven pareces ahora Vos sabés que sí, 10 años menos me han sacado Pero te cae mal, pero te cae mal, no, 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 de onda me lo decís, me gusta este corte, me siento cómoda ¿Yo puedo develar un secreto mío? ¿Y yo puedo develar un secreto mío? ¿Vieron que tengo menos canas? Todo paranormal es esto, todo paranormal es esto, todo paranormal Detrás nuestro, en este lugar que quiero contarle a la gente, esto no es una escenografía, esto no es un set de televisión Nosotros entramos con mucho respeto a este sitio porque acá murió gente, porque acá en el momento en el que se construyó el museo se descubrieron restos humanos Porque acá hubo un suicidio, digo, hay una energía especial, sobre todo porque detrás nuestro, ustedes ven un montón de cuadros No son escenografía, no es utilería, son gente muerta Toda esta gente que está detrás nuestro falleció y tiene que ver con este sitio Esa energía, vos también la percibís, yo te digo lo que percibo, que nos están abrazando Sí, totalmente, yo desde la primera vez que vine a hacer el mano a mano con vos, sentí energía, de hecho, viste que canalicé Sentí esas energías y yo siento eso, en este momento siento calor, ¿por qué? Porque siento esa energía que están detrás de nosotros, como de alguna manera felices Porque hay alguien, hay gente, hay gente positiva, sí, que tira buena onda, buena energía Y eso es lo que necesita este lugar también, porque acá hay historia, las paredes tienen su historia Hay mucha gente, como vos decís, todos esos cuadros que están del otro lado Gente que ya no está y que han fallecido por muchos motivos, sí Por muchas tristezas, por muchas angustias Y eso yo lo percibo también ¿Puedo contarte y contarles algo personal? Sí, sí Esto no lo había pensado, pero me sale de sí Decilo, decilo Dos cosas, la primera Vos sabés que en el momento en el que estamos grabando esto Yo venía de unos días de conflicto, cosas laborales Cosas que uno a veces... Sí, que nos pasa a todos Nos pasa a todos Entré a este lugar y me cambió la energía Para bien Qué bueno Por el lugar, por ustedes, por lo que sea Qué bueno Y por otro lado, algo que vengo sintiendo en la radio, sobre todo en la pop A mí me pasa algo que entiendo que debe pasar a vos también Y ojalá lo tomen desde el lugar más sincero que se los voy a contar Sí, lógico Porque me sigue sorprendiendo Para bien Vos sabés que yo salgo a la calle Y cuando alguien me reconoce Me viene a dar un abrazo Me dice algo lindo O sea, me excede el afecto porque yo no lo conozco personalmente al otro Pero el otro viene y me dice cosas del estilo Che, te agradezco porque me acompañaste tal día Porque me acompañaste cuando estaba muriendo de mi mamá Cosas así Fuertes Súper Pero ¿sabés lo que estoy percibiendo ahora en relación a los cuadros y a la gente fallecida? Después de tantos años Y acá ya viene como forma de pregunta Después de tantos años de hablar de las personas que no están De los desencarnados, del mundo espiritual Sí Estoy sintiendo en este último tiempo Ojalá no me tergiversen ni me saquen de contexto Porque lo que voy a decir lo siento Siento que muchos de ellos que ya no están físicamente en este plano Están agradecidos Están Porque estemos hablando de lo que en general no se habla Esto de lo no dicho Lo que veníamos contándonos antes del aire De poder reconocer, ponerle palabras y generar un espacio para hablar Lo voy a titular como noticiero catástrofe Pero para que se entienda donde voy Para que la gente lo entienda Que hablemos de los muertos Totalmente Que le demos un lugar a los que murieron Que sigan existiendo en nosotros a través de nuestras historias Siempre tienen que existir Siempre tienen que existir Porque ellos estuvieron, hicieron cosas por nosotros Nuestros seres queridos Y eso está siempre Eso no muere nunca Entonces siempre los tenemos que mantener vivos Como hablándolos, recordándolos Siempre con amor Porque uno siempre se maneja desde el amor En mi caso Siempre todo lo que hago es por amor Entonces está bueno recordarlos Hablar de ellos Y siempre con un respeto Como lo haces vos Héctor Te pasa vos que sos medio Y le cuento a la gente Tal vez le pasa a alguno de ustedes Y nos pueden contar acá en los comentarios Por favor no sientan este mano a mano Como una charla de café En la que ustedes son testigos No, acá estamos sentados todos en la misma mesa La única manera de escucharte Es leyéndote acá abajo en los comentarios O nos haces saber en las redes sociales Que están también acá abajo En las nuestras ¿Sabes lo que estoy sintiendo? Cuando a mí me preguntan Todo el tiempo me preguntan esto La pregunta que más me hacen es ¿No tenés miedo de hablar de esto? Siempre preguntan eso A mí también me pasa ¿Sabes lo que respondo yo? Todo lo contrario Al contrario Porque yo me siento Súper protegido Les voy a regalar una imagen Yo siento que detrás mío Hay un ejército De personas que murieron Que están bancándome la espalda Sí, totalmente Cuidándome Totalmente Porque yo les abrí la puerta De mi vida Para que formen parte De este lugar Y para que mucha gente Como vos que nos estás mirando Tengas un espacio Para hablar de ese ser querido Que todavía te duele Obviamente porque se murió Pero que vos lo querés Recordar desde otro lugar Es tal cual Aparte hay algo Que te quiero decir A vos y a la gente Que cuando Tu espacio Que vos le das a la gente Que te reconocen Que te abrazan Que te dicen que te quiere Gracias Héctor Por todo lo que nos das Hay mucha gente Que está sola Y prende la radio Y te escucha Y están pasando Por momentos difíciles Y vos le abriste la puerta Y estás escuchándolos Todas las noches Y los escuchás Desde un espacio Siempre con respeto Y escuchás Y eso la gente Lo agradece Lo agradece Y está Por eso Tu programa Se está Cada vez Hay un reconocimiento Más grande Y eso está bueno Es como me pasa a mí Héctor Desde mi lugar A mí también Con humildad Lo digo Siento que la gente Me va conociendo Me abrazan Te dicen Gracias Fabiana Porque nos das Una alegría Nos contestás A cualquier hora Me respondés Hay gente Desde que estoy Haciendo la radio Que me llaman De la radio Porque tienen problemas Porque quieren Hablar de un ser querido Y a veces No tienen como hablarlo Porque están solos Y necesitan una contención Entonces Es muy importante Escuchar al otro Siempre Bueno Los queremos escuchar También a ustedes Pueden dejar sus comentarios Acá abajo Lo que opinan de esto Si lo llevó a algún lugar Esta conversación Si quieren recordar A un ser querido Que no está Lo pueden comentar Acá abajo Y pueden compartir Este material Bueno Antes de empezar Con este mano a mano Yo te conto una historia Si Que se quiero contar A la gente Dale Para hablar De los no reconocidos De los no dicho Yo conocí A un flaco Un amigo En su momento Que A sus veintipico de años Empezó a sentir Que No era reconocido En ningún lado Que su pareja No le daba bola Que en el trabajo No le pagaban Lo que él merecía Se sentía como Destratado Por todo el mundo Obviamente Cuando uno siente Que el mundo Está contra uno Hay algo que hay que revisar De uno Siempre 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 queda la parte interna También Claro Y este flaco Empezó a hacer Constelaciones familiares Era el primer hijo De una familia Tenía El primer hijo Varón Varón incluso Tenía tres hermanas más Más chicas que él Y hasta él Sentía que no lo reconocía En su propia familia Que no encontraba La frase que usaba Es no encuentro mi espacio No me encuentro en este mundo No me encuentro en el trabajo No lo sentía No lo sentía No me encuentro en la pareja Sentía que algo pasaba Exacto Va a ser constelaciones familiares Y en la constelación Aparece Le dice la consteladora Mirá Vamos a poner un nombre ficticio Pablo Pablo Hay otra persona Que también es Pablo Pero que no sos vos Vos no sos el primer hijo De tu familia Chan Es duro Es fuerte El pibes se queda No se queda duro Vos te llamás igual Que el Pablo Que sí es el primer hijo De la familia Que es tu hermano Más grande El pibes se quedó Porque le quemaron Todos los papeles Y dice Escúchame No yo soy el más grande Estaba sorprendido Porque no entendía nada Es como que se quedó No le cree a la consteladora Se enoja Cortemos acá Se va a la casa Llega a la casa Y le cuenta a los padres Los padres llorando Le dicen Mirá Es creer o reventar Pero es todo cierto Vos te llamás Pablo Por Pablo Que fue tu hermano Que dos años antes De gestarte a vos Nació muerto Es que yo que estaba embarazada Dice la madre Él nació Y nació muerto Nunca le dijeron La verdad Nunca lo contaron A nadie Porque habían hecho Una especie de pacto El matrimonio De no develar La noticia Y le habían pedido A los familiares Que habían sido Contemporáneos Al evento Que no lo contaran De hecho No tengo bien en claro Como es la ley En Argentina Pero ni le habían dado Sepultura a la criatura Creo que Muy fuerte Es un karma Es un karma No lo juzgo Porque en su momento Ellos hicieron eso Pero después se arrepintieron Y desde el momento En el que reconocen A ese Pablo El hijo Pablo El segundo de la familia El hermano más chico Del Pablo original Empezó a vivir su vida Y empezó con todos Estos problemas Exacto Y en la familia Le dieron un lugar Con un portarretrato Y la única foto Que había de la criatura Tapadita Porque estaba fallecida La pusieron para reconocerlo Para hacerlo parte De su familia Entonces digo Como conclusión Y ya te pregunto Para la gente Es fuerte Lo que te estoy contando Lo sé Es fuerte Y es muy real Y está pasando cada vez más Esto Lo no reconocido Lo no dicho Las personas que Tal vez como el caso De este chiquito Que no nació O que nació y murió Los que han perdido Un hermano muy chico Hay que seguir dándole el espacio Hay que seguir reconociéndolos Como si estuvieran con nosotros Siempre 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 Hay que hablar de ellos Porque A ver En la parte terrenal No está más Pero en la parte espiritual Siguen existiendo Siguen estando Y ellos se escuchan Los escuchan permanentemente Entonces Nunca Negar Nunca Nunca Ocultar O decir Siempre hay que decir la verdad Y tenerlos vivos Porque están más vivos que nunca Y siempre nos van a proteger Y a cuidar Entonces los seres queridos No reconocidos Como vos decís Hay que Estarles siempre Y reconocerlos Poner un portarretrato Si sentís Prenderle una velita Ponerle una velita blanca Una flor Siempre Porque están Están en el lugar Y en el corazón de uno En esa constelación Obviamente Hablamos capaz De una energía psíquica Pero también espiritual A vos te pasó alguna vez No sé esto No te lo pregunté antes Te lo pregunto acá Para la gente Decime ¿Te pasó alguna vez De alguien que te consultara Por algún motivo Por algo Que te consultara por alguien Y que vos termines Dándole información O percibiendo Otra entidad Que no sea O sea Que la persona no conocía Un ejemplo parecido Que yo te puse O quizá Un abuelo Alguien que No era por la persona Que el consultante Iba a verte Pero que sin embargo Apareció en la sesión Sí Me pasó Bueno En canalizaciones Mediúnicas Yo al ser médium Es muy Va entrelazado Con las constelaciones Me pasó Con una persona Que vino A mi lugar A mi estudio Y quería saber Ella notaba Esta persona Que había algo Que le faltaba Como que no estaba Íntero Le faltaba Una parte Ella decía Que le faltaba Una parte Y que se sentía Que no le decían La verdad Entonces cuando hicimos Canalización Esto ya fue hace bastante Hicimos la canalización Yo veía la misma Persona que ella La misma Como que había Alguien más Resulta que después Ella investiga Y ahí salta Que era la hermana gemela Que nunca le habían dicho Mirá Que la hermana gemela Había muerto Murió Falleció Y ella nunca lo supo Claro En el parto Digamos Claro Una nació Y la otra No se dio Una nació Una pudo Pudo salir a la vida Y la otra no Entonces esta persona Tenía también Karmas Porque todo se le cortaba Porque lloraba Porque se angustiaba Siempre Y se llamaba Y se llamaba Un nombre También muy parecido Muy parecido Le habían puesto Un nombre Parecido Pero no igual Pero le habían ocultado La realidad de su vida ¿Entendés? Entonces de alguna manera Ella veía En los sueños A esta persona Que era igual que ella Pero la veía Pero nunca supo la verdad Y en la mediunidad Se vio Que era un alma gemela Que era su alma Su hermana gemela Estamos con Fabián Aquí en el Mano a Mano Paranormal Tenemos unos videos Para compartir Contame Joan ¿Cuántos minutos Vamos cuando puedas? ¿Estamos? Ustedes me dicen por ahí Estamos muy bien Bueno, vamos a hacer Un repaso Por algunos materiales Virales De los últimos días A nivel nacional E internacional Sabés que el Mano a Mano Esto te lo puedo contar A vos y a vos Estuve viendo métricas Nos miran mucho en México En China Explícamelo En muchos lados En muchos lugares Sí Ay, no mostré a Martín Pierro ¿Me lo alcanzás? Pará Quiero decirles algo Este mensaje para Luis Ventura Saludos a Luis Este Martín Pierro es verdadero Sí, es hermoso No pasó tanto Fue en enero que me lo gané Sí Me lo gané por Bebana Radio ¿Viste? Que era el radio que ya tenía Cuando no estuve en la pop Pero es el Martín Pierro digital ¿Ok? Es aptra Es verdadero El año que viene Va a haber otra entrega Tiene una energía Mirá, te lo presto Porque te lo mereces Tiene una energía divina Me encanta Es hermoso Y te lo mereces Y van a venir muchas más Yo quiero que el próximo Martín Pierro digital Venga por el Mano a Mano Paranormal Y va a venir Ahora les voy a decir la verdad O sea Ya estar ternado por esta idea Me encantaría Es que te va a pasar Te va a suceder Y va a ser así Y lo vas a ganar Va a quedar grabado esto Bueno Esto les toca a ustedes Cuando estén mirando El Mano a Mano Paranormal Para la gente Dejanos en duplex Yo no sé si sale Fabiana también Voy a tirar esto Solo para que capturen la pantalla Pueden ponerle pausa Porque no estamos en vivo Ponen pausa Hacen un screenshot de pantalla Ahí O les hagan una foto a la tele Si nos están mirando En un Smart TV Y me gustaría que suban esto A Twitter o a Instagram Sí Arribando la aventura Sí O sea Luis Mira Aptra Vamos a arribar Este es el Mano a Mano Paranormal Para el Martín Pierro digital 2024 ¿Qué tal eh? Pero te lo vas a ganar Te lo vas a ganar Yo sé que cuando hago estas cosas La gente que me mira Se divide en dos grandes grupos Sí Los que se ríen conmigo Y los que me odian Hay de todo A ver Hay gente Pero yo no necesito nada loco Ustedes hagan su idea Y hagan lo que quieran Yo hago lo que quiero A ver Héctor Sacaste un tema justo Hay gente Porque no a todos Le vamos a sacar bien Hay gente que nos quiere Y hay gente que nos odia A mí hay gente que me habla Hermosamente bien Y hay gente que me defenestra Pero no Quiero decirle a esa gente Que yo le pongo todo el amor Y toda la garra Siempre Siempre con respeto Y con la verdad O sea siempre con honestidad Mira Te voy a decir algo Que me pasa con vos Particularmente A mí no me importa Lo que hablen del otro Primero porque Porto la base Que no me importa Lo que digan de mí O sea Yo agradezco los elogios Obviamente Porque si alguien viene Desde el afecto No vas a ser descortés Pero las críticas destructivas Todo bien Cada uno sabe Desde qué lugar habla La historia que tiene No me molesta De verdad Yo nunca respondo No le doy a nadie No me interesa Prefiero enfocarme En lo que En lo bueno En lo positivo Pero con vos me pasa eso No me importa Confío en mi propia percepción Es lo que yo siento Cuando estamos juntos Así que Gracias a todos No se le puede gustar A todo el mundo Y desde ahí Se puede construir Al contrario Hay que construir Es siempre Esa es la palabra Justa Construir Desde nuestro pequeño Y humilde lugar Porque yo decía Lo de Martín Fierro Porque lo venía pensando Cuando venía para acá Digo voy a hacer esto Lo voy a hacer como Porque para mí es un chiste Pero también es algo lindo ¿Qué te parece? Me pone muy contento Te lo mereces Pero sí A veces leo comentarios De este ¿Qué se hace? ¿De dónde salió? Ay de todo Mirá Porque al principio No sabía qué responderle A esa gente Que cuestionaba Lo que uno hace profesionalmente Y después aprendí Que la única respuesta Que puedo dar es Hacé tu programa Hacé lo que vos quieras Y si querés Hacé lo que vos quieras Pero yo hago lo que quiero acá Claro Seamos felices A cada uno A su medino Claro Tiene que ver también Pero me parece que eso Es como un paso evolutivo Más allá que acá Le ponemos una sonrisa Totalmente Tiene que ver como Está plantado desde otro lugar La gente que involuciona Y la gente que evoluciona Y hay que evolucionar Hay que darle para adelante A pesar de las vicisitudes De la vida Y enfrentarlas Y seguir Siempre Vamos a ver material Dale Si nos quieren ayudar Ya saben Acá hay un código QR Lo que aporte Va a estar bien Lo que aporte Va a estar bien Cualquier cosa Un peso es un montón Para poder costear Los manos a manos paranormales Te metes acá Escaneas el QR Lo podes hacer ahora Mientras estás mirando esto en directo Hoy sábado a la noche Cuando estés mirando el video Puedes compartirlo Podés Hay un alias Que es Trasnoche Paranormal Me lo ponés acá abajo Alias Dos puntos Trasnoche Ahí está Alias Trasnoche Paranormal Ahí Transferencia de mercado Pago Lo que quieras Lo que ustedes quieran Vamos a ver material Bueno Son mensajes Y son mensajes Es así Son mensajes Que nos atraviesan Y que vienen Y que está en uno Escucharlos o no Bueno Vamos a ver el primer material Lo compartimos con vos Así Seguramente lo viste Obviamente A ver con Con qué abrimos Bueno Estoy yo ¿No? Déjalo Ahí lo explico Otro video de cámaras de seguridad Mirá, mirá, mirá Personas Una pareja que va caminando Y se desvanece En el medio de la grabación Puede estar trucado No pareciera trucado Es un defecto de la cámara También Bueno Sí Dejamos abiertas varias preguntas Pero Muchos bares de seguridad Aseguran que esto Pasa todo el tiempo En los monitores ¿Serán espíritus errantes Que repiten una y otra vez Los últimos días de su vida? Mirá Y comentá Déjanos tu punto de vista Bueno El comentario lo podés dejar acá en YouTube Déjalo si querés correr ahí Lupeado Este Es una cámara de seguridad Donde se ve una parejita Caminando y se desvanece Se desvanece totalmente Se lo mostré a un editor del canal Y me dijo Mirá Editado no está Lo vio Frame Ustedes saben de esto ¿No? Cuadro por cuadro Me dice Mirá Si está editado Está re bien editado Me dice Porque pareciera Que realmente se desvanecen ¿Qué es esto? A ver Todo puede pasar Para mí Para mí Esto es real De hecho Hay muchos casos Que se ven Los monitores Sale todo Sobre todo a la noche Se ven Como están pululando Por el aire Y son Sí Son errantes Como que van por la vida Estas Entidades Vamos a decirles Van por la vida Porque por ahí Fallecieron En ese lugar O por ahí No pudieron Concluir algo Entonces quedó ahí Entonces el guión De sexto sentido Es totalmente real Voy a spoilear En sexto sentido Bruce Willis está muerto Y no lo sabe Hasta el final O sea Él sigue relacionándose Con todos Como si estuviera vivo Y se da cuenta Al final de la película Que él estaba muerto Sí La película es real Son casos reales Son espíritus Son almas de fallecidos Que no saben Que están fallecidos Y siguen haciendo El recorrido Que hacían en vida Sí Pasa eso Pasa eso Y muchas veces Cuando hacen esos recorridos Es porque Dejaron acá En la tierra Cosas inconclusas Inconclusas Entonces pasa esto Que se ve acá en el video O sea Capaz que vos Estás caminando por esa calle Y no lo ves Pero la cámara sí La cámara lo ve Inclusive A veces Por ahí pasa Que te sacan una foto Y vos te das cuenta Que no está mal La cámara Que no está trucado Ni nada Y se ven Se ven esos cuerpos Así como errantes Que van pasando Y los toma la cámara Salen en fotos Salen Se hacen ver Cada vez más Opina vos también Acá en los comentarios Vamos con el otro A ver Material paranormal Con Fabiana Akin En el mano A mano Paranormal A ver que es este Bueno también Este es de Jimena Barón Escuchame ahí Desde ayer esta noche Me explotó el Instagram Con este material De Jimena Barón Donde ella cuenta Que estando en la casa De una amiga Siente que le tocan el hombro Por eso se da vuelta Tan rápido Y asustada Es lo que le dice ahí La cámara de seguridad No tiene audio Pero entendemos Que le cuenta A los demás Que sintió algo En su espalda Mira Y cuando vas Repitiendo la imagen Se notan En el cuadro por cuadro Unos dedos Y una cabeza Detrás de ella Ella pregunta Si a alguien le pasó esto Obviamente Explotó el Instagram Yo les agradezco A todos que me tengan De referente Para este tema Ahí se ve la mano Mira ves Se ven los dedos Que le tocan Literalmente El hombro O sea El tacto es real Ella lo advierte Se da vuelta rápido Se preguntaba ¿Qué podía ser esto? Bueno Tengo hipótesis Y se ve de fondo Detrás de ella algo Es en la casa de la amiga Donde viene Donde ella va Hace nueve años Y jamás pasó nada Antonio Laceras El presidente De la sociedad De parapsicología Me contó esto Escuchen Héctor querido Buenas tardes Sí Sí Puede ser real Puede ser real Historias como esta Y describiendo Esas manos Así Tipo de animal Hay muchas Y desde tiempos Remotos te diría De la edad media Que se tomaba como Bueno Confusiones Pero En toda la historia de la humanidad Nos acompañan apariciones De este tipo de entidades Y esto de Me tocó el hombro O estaba durmiendo Y algo me acaricia la cabeza Levanto la vista Y la mano Porque esto es lo interesante La gente no habla De un cuerpo entero Sino De la mano Un poco del brazo Sí 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 Hay muchos casos así Así que puede ser Puede ser Bueno Igual lo hablamos Durante la semana En el programa Pero Mi punto de vista Es este Abrazo grande Para Antonio El hacer Es real el video Yo averigué Con otros productores Televisivos Que me dicen Que podría estar Trucado claramente Pero vamos a elegir Creer Hipótesis Que voy a emplear En la semana En la noche Paranormal La pregunta Bueno si querés Ahora si te quiero escuchar Yo dije Yo dije todo La investigación Que hice Con Antonio Con la producción En función De la posibilidad Que esté editado Y con lo que pasó Después Que obviamente Quedó en la nada Ella explicó Que no tiene explicación Y decime vos Hay una carga pesada Muy factible Que tendrían Que tendrían Que limpiar Ese lugar Ese patio Está cargado Hay cargas pesadas Y bueno Van pasando Estas cosas Permanentemente Está pasando esto Vamos con otros A ver que tenemos Mirá Es un comedor De un colegio En Japón Sí La cámara de seguridad Ustedes preguntan Por qué se ve tan pixelado Porque es un recorte De la cámara general Por eso se ve Con baja calidad No es que la cámara Es todo eso Pero se ve Un chiquito fantasma Que está sentado En la mesa de atrás La historia habla Un niño A ver La historia real Más allá De la hipótesis espiritual En ese colegio Murió un chico O sea Eso es feal Después pasa este fenómeno Bueno Ahí está el alma Que quedó ahí Quedó ahí Pululando en el aire Está el dolor De ese niño De ese chico Que está ahí Quedó ahí Y seguramente Murió en ese lugar Que se ve Ahí en la cámara Y no No se puede ir Cuando pasan estas cosas Hay que ayudar a elevar Porque de alguna manera Te pongo el ejemplo Este Vos que nos estás mirando ¿Sabes la cantidad de gente Que vive en lugares Donde murió un familiar? Sí, lo sé Y los velaron en el lugar Lo sé O sea En la casa natal En la casa en la que yo nací Cerca de la tuya En Parque Avellaneda Sí Antes usaba mucho En la casa donde vive mi hermana Que yo nací en esa casa A mi abuelo Y a los bisabuelos Los velaban Los velaban en la cama De la habitación Perdón ¿Puedo decir lo que pienso? Sí, decílo Qué macabro Dios mío Están todos locos Antes se usaba mucho eso Y yo no estoy de acuerdo con eso Siempre lo respeto Lo respeto Porque antes Era otra manera Otras creencias Pero quedan ahí Quedan en el lugar Entonces hay que ayudarlos a elevar ¿Cómo? Y haciendo limpiezas energéticas Todo lo que es energía Como te explicaba hoy Abrir las ventanas Eso caseramente no se puede hacer Eso lo tiene que hacer uno En este caso Quien confíe Porque es muy importante Que lo sepan hacer Porque hay gente Que por ahí dice Que lo saben hacer Y no lo saben hacer Y te termina siendo Como una mala praxis espiritual Claro, claro Y es terrible Porque como decís vos Una mala praxis espiritual Te meten más seres Que no tienen que estar ahí Entonces hay que liberar Ese cuerpo Y se libera A través de la canalización A través de las energías Eso lo hago yo A través de aparatologías Se van Entonces hay que saberlo hacer Y de esa manera Elevamos los espíritus Porque eso es lo que pasa Están atrapados Y tienen que elevar Más material Mano a mano paranormal Comenten por favor Compartan este material Cuéntenle a todo el mundo Que están mirándonos O cuando lo estés mirando Hacénnoslo saber Arroba Akin F En Instagram Arroba Akin F Ahí está abajo en pantalla El mío es Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Si estás mirando esto ¿Sabés qué me gustaría? Si están en familia Mirándonos Con los chicos O sea Hágannoslo saber Con una foto La suben a Instagram Me encanta eso Sí, claro que me gusta Porque es una manera De abrazarnos Sí, claro Entonces está bueno Que pongan una foto Que digan Héctor Fabiana Estoy acá No sé Tomándome un matecito Y viéndolos a ustedes Que lo haga la gente Vamos por eso A ver este Mirá Este también Es uno de los primeros Virales Paranormales del mundo Fue un viral en YouTube En el año 2008 Sí, 2008 La cámara de seguridad De un ascensor Pasan cosas en los ascensores Energéticamente Es bravo También en Japón Mirá Dos individuos Están charlando En el ascensor Y en un momento Van a bajar del ascensor Pero a uno de los dos Detrás de uno de los dos Aparece una anciana Te doy el remate De la historia Al hombre este Se le había muerto La madre Hacia poco Y cuando ve el video Dice Esa es mi mamá Esta es la historia Que cuentan Puede estar trucado Sí, puede estar trucado Puede ser mentira Puede pasar un montón de cosas No podemos dar fe Pero yo quería traer el material Para analizarlo con Fabiana En función de que Si este material no es verdad Si esto Mirá, mirá lo que es esto Dios mío Si te pones la piel de gallina Es bravo A ver Tengo mis dudas Tengo mis dudas De que sea Cierto Puede pasar No te digo que no Tengo mis dudas Puede ser que a lo mejor Este trucado Todo puede pasar Mirá, mirá en la cámara Ahí está Bueno, fíjate Si es real Seguramente Esta abuela Quedó atrapada Está atrapada en ese lugar Seguramente O falleció ahí O falleció cerca Seguramente en ese edificio Y está ahí atrapada Bueno, ves Esos son los casos Que hay que elevarlos Porque te están pidiendo Auxilio de alguna manera Cuando uno siente Que tiene pegado A un fallecido Sí O está arriba Puede ser un familiar Aunque no sabés quién es O puede ser alguien que pasa Y que se te pegó ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Tengo que hacerlo con un profesional? ¿Puedo hacer algo yo? ¿Uno mismo? No, lo que hay que hacer Por ejemplo Un caso Que me ha pasado Casos de cuerpo Porque vos te acostás Y sentís un cuerpo tuyo Y te empezás a agitar Eso me pasó a mí Desde muy chica Y me levantaba Me incorporaba Y de vuelta era yo Cuando me volví a acostar Otra vez Bueno A mí me pasó esto Muchas veces ¿Y qué hacía? Rezaba De mi manera O sea Seas creyente o no Agarrate de algo Para que eso sea fuerte Desde adentro tuyo Y lo puedas limpiar Y cuando no podés Porque muchas veces Esto no lo podés sacar vos Que recurran a mí O a quien ellos confíen Y que sepan Que lo saben Vuelvo a repetir Que lo saben hacer Esto se hace Todo es espiritual Tenés que tener fuerza Para sacar Y poder desprender Ese cuerpo que se te pega Porque son larvas Son entidades Y eso te produce Problemas en la mente En el cuerpo En el alma En el espíritu Cuando se enferma el espíritu Empezamos con Los problemas de salud Uno más A ver qué tenemos En un rato Voy a hablar con tu marido Con Toto Con Toto Porque vamos a hacer Lo antitelevisivo Voy a hablar con el marido De una medium Y le voy a preguntar cosas Que espero que no genere Una pelea de pareja No, vos preguntale Lo que quiera Que él te va a responder No, te voy a preguntar Porque debe ser difícil Estar en van No sé si es difícil la palabra Debe ser Dejame encontrar Desafiante me gusta Debe ser Sí, un desafío Poder acompañar a alguien Con este tipo De dones Sí Hace muchos años Que me acompañas Muchos años Que nos acompañamos mutuamente Me gusta eso Y siempre estamos juntos Y bueno De alguna manera Él me entiende Y sabe Que si esto me pasa A cada rato Y cada vez más seguido Bueno Ahora voy a hablar con Toto En un minuto A ver Uno más Mirá Es otra grabación Esto es una Estancia Una casa de campo Una cabana En Estados Unidos Sí Pasan muchas cosas En Estados Unidos Dice que Bueno Acá no sé si es Que nuestra mente Nos hace ver Algo que está O efectivamente Hay una mujer Del lado de adentro Que se apoya en el vidrio Hay una mujer Del lado de adentro Que está mirando algo Como algo Viste Un punto Algo que está mirando Se ve claramente Para mí no está trucado Esto Pero así se ve O sea Esto está grabado Pero así Si nos tocara ser testigos De una aparición espectral Se vería así Sí Se ve así Se ve Muchas veces se ve la silueta En este caso Se ve hasta el rostro Sí Fíjate que se ve Se ve claro Y ahí es como que se fumó Como que desapareció Bueno Ves Esos lugares Es porque hay historias Porque hay historias Porque muchas veces Uno por ahí No se alquila En este caso Una cabaña La alquilaste O la compraste De lo que fuere Y en ese lugar Vos que sabés Si murió alguien No, claro Si esa persona Tiene una energía densa Porque hay personas También que Que practican Cosas Que practican Energías distintas Entonces Eso queda ahí Queda todo ahí Y bueno Y pasa esto Para vos es real Para mí es real Uno más A ver Y seguimos Perdón Este no vento Lo que pasa acá atrás Bueno Un dron Un dron Dirigido Por un joystick Digamos Sí, sí Una nave no tripulada Para entender Un dron Va sobrevolando Con una cámara De visión nocturna Un cementerio ¿Cuál es el cementerio? No tengo ni idea No sabemos Porque me pasaron el video Sin dar detalles Pasan cosas, eh El dron tiene un sensor De movimiento Como está automatizado Como está automatizado El dron se detiene Sobrevolando siempre En el lugar En el que detecta Movimiento ¿Para qué se hace esto? Porque la gente Me preguntaba esto Lo subí a mi Instagram Pero ¿Quién va a andar Con un dron Jugando en un cementerio? No No es nadie jugando Nadie Es un dispositivo de seguridad En algunos cementerios Donde se cometen hechos delictivos Se roban bronce Lo están haciendo Lo hacen En lugar de tener un tipo Recorriendo físicamente Todo el cementerio Mandan un dron Y lo están viendo en un monitor Y sobrevuelan todo el lugar Claro Están controlando el lugar Que no entren a robar Bueno, que no entren a profanar tumbas Detecta una entidad Al lado de una tumba Que sale corriendo Y se desvanece No era una persona física Eso está confirmado No Porque se desvanece Ahora no van a ver Cuando la imagen queda detenida Hay una entidad Al lado de ese pequeño monumento Ahí se va Ahí está Mirá, mirá Y se desvanece Clarito Ahí está ¿Lo viste? En el cementerio Pasan un montón de cosas Hay entidades Hay lugares Que también trabajan ¿Sí? Las tumbas Las trabajan Trabajan las tumbas ¿Qué significa? Que hacen trabajos Hacen trabajos Y que no dejan descansar A esa persona Que está fallecida ahí Y esto pasa Esto se ve claro ¿Es verdad que te pueden hacer Un trabajo de brujería Con un muerto? A mí me contaron esto No sé si es ficción O puede ser A ver Algunos brujos Van al cementerio Y por ejemplo Vamos a poner el ejemplo De que yo le quiero hacer Un trabajo negativo De cerrarle caminos A Pepito Ok, voy al cementerio Yo o mando a alguien Que busque la tumba De determinado fallecido Robo material de la tumba Tierra A veces huesos Huesos Tierra O quizá una foto O un artículo Profanan el cajón Te entierran en vida Roban algún objeto Y hacen Esto me contaron a mí Hacen el trabajo Con la foto Del destinatario Pepito Con alguna prenda De vestir de Pepito Con todo eso Y ese trabajo Lo activan Adentro de la tumba Del muerto Y esclavizan Al alma De ese muerto Para que vaya Y le haga daño A vos Y capaz que Digo esclavizan Para que se entienda Que el fallecido No es alguien malo Lo utiliza Esa energía Para dañar al otro Está lleno Y hoy por hoy Esas cosas Se ven cada vez más Hay un montón de casos Hay personas Que siempre Me pasa esto Hay personas Que llegan A mi lugar A mi estudio Llegan Y yo ya Es increíble Ya vibro Con la puerta cerrada De mi casa De mi lugar Ya estoy Me doy cuenta Que esa persona Que viene Viene con una energía Cargada Pesada Y me doy cuenta Es como que le veo Los ojos No me preguntes Pero es algo Que ya viene De chica Y abro la puerta Y es así Y viene con esa energía Pesada Y ahí me doy cuenta Todo esto Que le hicieron un trabajo Hay un caso De una chica Que estaba Cada vez más flaca Más flaca Pero terriblemente flaca Lo primero que le dije Anda al médico Hacete controles Hacete chequeos Fue al médico Se hizo de todo Estaba súper bien No tenía nada No tenía nada En una la miro Y le digo Andá al cementerio Hablá con alguien Porque alguien tuyo Falleció O alguien que tenga que ver Con vos Falleció La suegra había fallecido Bueno ¿Qué pasó? Te la hago corta Cuando la chica va No sé qué tuvo que hacer Le tuvieron que abrir Sí el cajón Estaba la foto de ella Entre los dedos de la suegra Uy Dios mío Que no fue la suegra La suegra estaba fallecida Fue alguien Que no la quiere No la quiere para nada La quiere ver muerta La quería ver muerta Y la enterró en vida Cuando trajo esa foto Se hizo la limpieza Le hice el trabajo La energía La limpie La renové Obviamente que yo quedé de cama Por una semana Mal Porque se me pegaron Todos los parásitos energéticos A mí Porque yo quedo mal De verdad Héctor Empezó a estar bien Se volvió a hacer chequeos Y estaba bien No tenía nada Que era un envío El envío es la brujería Es lo que te envían Se está haciendo mucha maldad Hoy por hoy Es triste Pero es así Por eso está este espacio Uno más A ver si tenemos uno más Y ya después voy a hablar con Toto ¿Cómo estamos de tiempo? Porque parece que a Toto Lo estamos cagando mal Pero nada Ahora vamos a hablar como Bueno Este es el viral del año A ver El colibrí La chiquita esta Perdió la perra Se le murió la perrita Tocaste un tema Vos viviste algo parecido hace poco Y ella había pedido Pues le extrañaba mucho La perrita Que era su compañera Había pedido Que la quería ver una vez más Y esa noche Se le acerca a este colibrí Que se le posa en la cabeza Ustedes están viendo el video Es algo rarísimo esto que pase Que el colibrí se quede y le vuelva Ella dijo Es el alma de mi perrita Que vino a despedirse Como el colibrí Es así Fijate que hablaste de esto Y me emocioné Es así Porque son seres de luz Son ángeles Que vienen a nuestra vida A cumplir una función Una vez que cumplen esa función Parten Son ángeles Entonces la estaba cuidando Porque sintió ese dolor Esa tristeza De haberla perdido Que en realidad no la perdió Porque está Y a mí me pasó Con mi Toby Que lo voy a nombrar hoy El día que fallece Yo le canté una canción Que era la canción Que le cantaba siempre Héctor Y ese día vino él En forma de una palomita Se acercó a mí Se acercó a su platito Con el agua Bebió de esa agua Me volvió a mirar Me miraba Voló Y se fue Y después apareció una mariposa Esto es real Y es algo puro y hermoso Sí Porque lo paranormal No es sinónimo de oscuridad No No Hay que saberlo interpretar Hay que saberlo entender Sí Es amor Esto es amor Amor puro El mundo espiritual Es neutro en realidad Los malos o los buenos Somos nosotros Sí Mi abuela decía Hay que tener cuidado Con los vivos Y no con los muertos Y qué verdad que decía Bueno Vamos con otro A ver Pueden comentar acá abajo Porque ese video Yo recibí cada historia Bueno Vamos al otro extremo Un video Que se viralizó En la provincia de Misiones Un operativo policial Donde a una mujer Según lo que relatan Los testigos De la fuerza policial Estaba bajo los efectos De la droga dura De una droga dura Pero lo cierto Es que otros decían Esta mujer está poseída La mujer decía Decía ella Déjenla Déjenla Hablaba de ella Como si fuese otra persona En función de que Parecía que hablaba un demonio El video es terrible Por cómo mueve la cabeza Esta mujer Parece que tuviera El cuello más alargado Yo lo vi El cuello más alargado Y estaba como Estaba poseída No era que Estaba como Estaba poseída Y ella De alguna manera Estaba pidiendo Socorro Déjenla Déjenme Quería romper Esa fuerza Que la estaban Fuerzas demoníacas Uy esto es terrible Y pueden ser las dos cosas Porque también una vez El psicólogo me dijo Héctor Basta de buscarle La vuelta a la vida Con una cosa o la otra Me dijo Empezó a usar el Y Tal cosa y la otra ¿Pueden convivir Los dos mundos? El mundo de una persona Poseída Porque está bajo Los efectos de la droga Porque está bajo Los efectos de la droga Está vulnerable A ser poseída Por una entidad Y sí Porque si está Por el efecto De la droga Claro que se puede Está poseída También por lo otro Son entidades Que te toman Que te toman De alguna manera Entonces hay que Hay que ayudar A toda esta gente Que está pasando por esto Hay que ayudarla ¿Sí? Siempre Porque sí Se pueden Las dos cosas Van de la mano Bueno Uno más A ver Y ya estamos Y te voy a empezar a despedir Porque tengo que hablar Este es el último También es el viral De la semana Y yo quiero Dar mi punto de vista Es una mujer Caminando Jimena Se llama Una tiktoker Que grabó Esto en un bosque Bariloche Ella dice Cuando ve el video Ve detrás de ella Una mujer De capucha roja Que pasa por detrás Ahí está Yo Vi el video En cámara lenta Y luego A Joan Ahora en la edición Cuando estés Postproduciendo este material Dejes congelada La imagen Cuando aparece La identidad Esa de rojo Yo vi Un árbol pintado De rojo Perdóname No vi ningún fantasma Para mí es trucado Para mí hay algo Que no es sincero Para mí Te lo iba a decir Antes que lo dijera Para mí Viste La cara que puse Cuando lo vi No Para mí Esto no es real No es paranormal No Esto no es paranormal Es hacer algo Tiktok Viste Como es ahora No Esto no es real Bueno ¿Ustedes qué opinan? Mira ahí tenés la imagen Congelada Para mí es el árbol pintado De rojo con aerosol ¿Ves? En serio No sé si esto está saliendo La grabación Una plumita Sí pasó ¿Por qué? Porque es la pluma De un ser querido Que está en este lugar La pluma acá adentro Y está acá En este lugar ¿Viste lo que es? Estamos hablando De los seres queridos Del colibrí De la paloma Mirá Bueno no puedo remangar Mirá 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 Increíble Lo vi Se vio en cámara esto Y te digo algo La pluma cuando pasó Yo sentí algo acá Increíble ¿Le puedo pedir algo a Joan? Vos que sos un genio No alteres el tiempo real De nuestra charla Pero ponés que en el medio En cámara lenta Lo que acaba de pasar Mirá Mirá la fuerza que hay acá No editemos nada No editemos nada Hay seres queridos acá Que están acá Están parados Alrededor de nosotros Y es como que Nos están mirando Y nos están cuidando Y te digo más Hay una mujer Que es la misma Que vi la otra vez Mirá Pelo de punta tengo Pero bien Que se sonríe Y nos mira Está mirando a vos Y me está mirando a mí Y está acá En este momento Y en este lugar Acá está Esto está pasando En tiempo real Pasó una plumita No sé si se puede ver Acá en el medio Ustedes tendrán ahí La imagen Y cuando la reconocemos Se apagó un farol Seguimos grabando ¿No? Está acá Está acá Está acá Y sabes qué Esa plumita Está diciendo Estoy acá con ustedes Está acá Por eso este lugar Es tan mágico Necesito Necesito que vengas ¿Vos también vas a salir al aire? Vení al lado mío Y contale a la gente Que acaba de pasar Porque si no va a parecer Que estamos trucando esto Y no esto no De verdad O sea Nunca comulgué Con hacer show Sobre este tema No ya lo sé Yo menos Yo tampoco Porque con estas cosas Mi límite es El show que hago Es el show Si se quiere De actuar la voz Cuando relato las historias Después Hablo en serio Totalmente No me lo tomo de un broma Sabemos lo que te conocemos Que es así ¿Dónde te deberías parar? Acá estoy en plano ¿Qué pasó? No, estábamos grabando Está todo normal Como siempre Como veníamos haciendo Y de pronto A partir de lo de la pluma Se apagó Se nos corta un farol Rarísimo Y justo el de tu lado Sí Y la trayectoria de la pluma Yo sentí acá Una persona Varias 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 que están acá con nosotros Cuando pasó la pluma ¿Cuál es la Ahora me da la explicación espiritual? Perdoná Toto Vos crees en todo esto Por supuesto Realicé todo en su momento Todo se entiende O sea Técnicamente ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica? No sé Porque las baterías Están todas cargadas Completamente Siempre se carga todo Claro No puede ser Digo Aquella no se cortó Las cámaras siguen grabando Digo Es particular Escapa a la lógica A la lógica técnica Por lo menos Bueno Gracias Te dejo ¿Y cuál es la explicación para vos? La explicación para mí Que nos están De alguna manera Nos están Protegiendo Nos están protegiendo Nos están Fijate algo Cuando apareció este video Que dijimos Que yo te lo iba a decir Y vos lo dijiste primero Este video está trucado O sea Ellos saben Que nosotros Manejamos todo esto Desde el amor Y desde la prolijidad Desde lo espiritual ¿Sí? Que no pasa por otro lado Y ellos lo saben Y vinieron Como para decir Acá estamos Esa pluma Significa Algo ancestral ¿Sí? Algo que Que están Como las plumas Como el colibrí Son los seres queridos Que están En este lugar Y te digo más Te digo más En este momento Hay un ser Que no es de acá Tiene que ver conmigo No me lo digas Que es alguien Que tiene que ver con vos Que te está cuidando A las espaldas Que puede ser un abuelo Puede ser alguien Que te está cuidando Permanentemente Y que tuviste semanas Que lo sé Muy bravas Muy complicadas Pero siempre Siempre Héctor Este ser querido Te está cuidando tanto Que vas Siempre Te levantas Y te lo digo Y me emociono Porque es así Y está detrás tuyo Esto fue para vos Yo estoy emocionándome Les quiero contar Pero sí Sé que tiene que ver conmigo Y lo presiento Y sé Yo soy así Yo me manejo desde el amor Y las canalizaciones mediúnicas A mí Me pasan en cualquier momento En cualquier lugar Y a cualquier hora En este momento Canalicé y vi Tu ser querido Que te tiene agarrado De un hombro Te tiene agarrado Del hombro Así que Siempre va a estar con vos Sí, lo sé Es fuerte Para la gente Que nos está viendo Esto es muy fuerte Y es real, Héctor Vos sabés que es real Sí, sí, no Mirá que yo actúo un montón Pero no actuaría con esto No Bueno Meterse Abrir la puerta Mira, todo está conectado Con lo que veníamos hablando Desde el principio Reconocer a los no Quizás la lección es para mí Hablar de los que no están Darles un lugar a los que no están Siempre Lo no dicho Que empieza a ser dicho Mirar a ellos Que también somos nosotros Claro Somos el reflejo Es así Ellos están siempre Yo necesito Porque me lo está diciendo Nombrarla Yo siempre tengo viva Mi abuela Que es mi tata Que fue la que siempre Estuvo conmigo Y siempre Veníamos acá A felicitas Con ella Siempre Porque ella me acompañaba En todas mis Mis cosas A mí siempre Yo siempre tuve esto Y ella me acompañaba Y hoy la quiero nombrar Porque gracias a ella Puedo decir que Que soy lo que soy Me enseñó mucho Y me enseñó lo que es la verdad Lo que es el respeto por el otro Que no todos lo tienen Y yo te quiero dar gracias A vos Por todo lo que haces Y por este espacio Que me das a mí Y yo te agradezco Y les agradezco A todos ustedes Porque Yo estoy Más cosas No sé si se salió al aire Pero se escuchó Un río rarísimo Estamos solos En este lugar Le cuento a la gente No hay más O sea Es extraño lo que se escuchó Que se cayó algo Y no hay nadie De los otros No hay nadie Estamos solos De los otros Yo percibí acá A mi papá Que siempre está Pero no fue el que cruzó No Yo percibí a mi abuelo Cuando yo hace unos minutos En este mismo programa Les hablé de Esa locura De velar a alguien En la habitación Y yo estaba pensando en él Y yo estaba pensando en él Porque yo me acuerdo Siendo un chico De tres años De abrir una puerta De que del otro lado Estuviera mi mamá Y que me dijera No Y yo abrí la puerta Y vi A mi abuelo muerto Es duro Es difícil Y es fuerte Yo lo vi Y es horrible Porque a partir de ahí Tomé la decisión De nunca más Querer ver a alguien Que muera Después de muerto Quiero decir Sí, sí, sí Se entiende Prefiero quedarme Con la imagen De la persona viva Y luego Llegar a la práctica Cuando murió mi papá No lo quise ver Pero bueno Es una decisión Y cada uno Que haga lo que quiera Claro, por supuesto Eso Hay que respetar Las decisiones Pero esa plumita De verdad Fue para vos Sí Y tampoco tengo claro El contenido total Del mensaje Sé Fue positivo Y fue bueno Sí, sí Sé que es positivo Pero sé que con el Correo de los días Voy a llegar a una conclusión Y si me dan un mensaje A mí Te lo voy a decir Lo necesito Contamelo Te lo voy a decir Contamelo Bueno Vamos a ponerle un punto acá Vamos a poner un punto Para el próximo Mano a Mano Reparamos las luces Y todo Sí Te quiero contar algo A vos y a la gente Ustedes están viendo esto El sábado 8 de abril Después de la medianoche Perdón, el día de mi cumpleaños El 8 de abril es mi cumpleaños Es una locura todo esto Parece a propósito Y amo el 8 porque es el infinito Es mi cumpleaños No lo sabía No lo sabía Sí Bueno, le voy a pedir algo más A Joan Ustedes están viendo esto El 8 de abril Pero la semana anterior Que es la semana Que acaba de pasar Para vos que nos estás mirando Yo adelanté este momento En la radio Puse el audio De esto que acaba de pasar Bien Como lo que estás viviendo Es una brecha espacio-tiempo Joan, me tenés que pasar ese audio Para que Joan pueda haberlo puesto En pop esta semana Sí Te lo digo en función De que llegamos a este Mano a Mano paranormal Con muchísima expectativa Porque la gente Conocía de antemano esto Sí Que nosotros no conocíamos Hasta que pasó También quiero que vos lo entiendas Sí La locura del Mano a Mano Para la linda locura De generar este contenido Es que vos Sabías algo Que nosotros no sabíamos Hasta que ocurría Increíble ¿Cómo quedaste? Quedé en paz Bien Tranquila Porque eran mensajes lindos Puros y buenos Entonces quedé tranquila ¿Puedo agregar algo más? Sí ¿Vos tenés un teléfono tuyo? Algo Ven y un cachito mayor Quiero contarles Y mostrarles algo Y te despido Y hablo dos minutos con Toto Con Toto ¿Podés ponerte acá Grabar con tu teléfono Ese cuadro El que dice Francisco Praly Francisco Praly dice Atrás mío ¿Podés hacer zoom al cuadro? ¿Ves que Ustedes Esto se puede poner acá en el medio ¿No? La gente lo está viendo ¿Ven que yo veo mi reflejo Y la veo de espaldas a Fabiana? ¿Lo ven, no? Bueno Cuando se cruzó la pluma Yo hice esto Y vi a alguien pasando detrás mío Claro Por eso Cuando ustedes reinicien este material Y vayan al momento en el que pasó la plumita Me van a ver a mí Mirando mucho para allá Porque en lugar de seguir Sí, es verdad La historia de la pluma Me quedé mirando lo que vi Porque vi que pasó alguien por acá En ese reflejo se ve Ustedes lo están viendo acá Y yo vi la persona Que te dije Que para mí es tu abuelo Que te estaba detrás tuyo Cuidando la espalda Y abrazándote Te tenía el hombro Lo vi clarito A mi abuelo le decían Carlin Así que Carlin, gracias por Qué lindo Qué lindo Bueno, gracias a vos también Hermoso mano a mano Como siempre Una locura, como siempre ¿Te siguen en dónde? Contar a la gente Bueno, a la gente que me siga Que se anoten a los rituales energéticos De ahora de Semana Santa Que me sigan por Instagram Akin F Como decís vos F de Fósforo Arroba Akin F Mi canal de YouTube Que es Fabiana Aquino Oficial Ahí se suscriben Me dan like Y bueno Y ahí van a recibir Un montón de material Y mi WhatsApp Que es 1162-517440 Y mucha luz para todos Gracias Gracias a vos Y a todos Bueno Un minuto Ponele el mano a mano paranormal Y volvemos Son los últimos minutos Del mano a mano paranormal Todavía seguimos sensibilizados Por lo que acaba de pasar Si nos quieren ayudar Un aporte Lo que sea Acá tenés el QR Escaneás con tu teléfono Con tu mercado pago Cualquier aporte va a servir Para que sigamos Gestionando de manera independiente Este programa Mano a mano paranormal Hay un alias Que es trasnoche paranormal Ahí también podés aportar Lo que quieras Y si no Con comentarios Con compartir el video Con suscribirse al canal Todas son ayudas Originalmente la idea Era charlar media hora Con Fabiana Y media hora Con Toto Que es el marido De Fabiana Que está en vivo Acá conmigo Gracias por bancar Gracias a vos Tranquilo Originalmente teníamos Una idea Y la vida paranormal Nos llevó por otra Vos estabas atrás de cámara Es así Es así Se manifiesta ¿Qué pasó? ¿Qué viviste vos? Bueno Vivimos un momento Que entre comillas Lo llamamos paranormal Estamos acostumbrados A decir paranormal Porque no nos resulta Algo tan normal Pero en realidad Cuando se entra en este mundo Son cosas normales De otras dimensiones Y son otras energías Que la mayoría de la gente No la tiene como Algo cotidiano Yo siendo marido de Fabiana Que nada es casualidad Lo vivo de forma Mucho más diaria Más cotidiana Entonces son cosas Que no me asombran Yo hay una frase Que le digo a Fabiana Siempre Ella después Lo puede dar fe Con Fabiana Me pasa de todo Menos aburrirme Menos aburrirme Es imposible aburrirse Y forma parte de esto Ella es así Es el desafío día a día Y cuando le pasan Estas cosas He aprendido Con tantos años juntos A respetar sus tiempos Entenderlas Y bueno Mil cosas Mil Mil cosas Una de las experiencias Que tengo muy frescas en la mente Y que me tocó muy cerca Muy cerca Fue hace poco Fue unos días antes De que se fuera mi padre En la pandemia Estábamos con mi papá internado Había salido De la recaída Bueno Mejor dicho Había salido Del famoso COVID 80 años Tipo joven Espiritualmente Y con una salud espectacular Nunca tuvo un problema Nada 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 No fumaba Nada Sano Más sano que el agua Bueno Le agarró el COVID Estuvo internado En ese momento Habíamos caído Mi hermano Mi hija Yo Mi hermano internado Yo internado El internado Bueno Pasan los días Se recupera Le dan el alta Pero tiene una recaída Y nosotros todavía Estábamos internados No podíamos ayudarlo Como correspondía Nos dan el alta A nosotros Pero él viene mal Viene mal Lo internamos de vuelta Ya Estaba muy mal Se le hincharon los pies Hubo que internarlo Con una Neumonía bilateral Que lo había tomado De golpe Después del COVID Y en esos días Que estaba con mi papá internado Por segunda vez Estábamos comiendo algo En un lugar público Estaba mi hija presente También La más chica Con Fabiana Y yo Bueno De repente Fabiana empieza A ponerse distinta Rara Como cuando le pasan Estas cosas Que me ha tocado verla En muchas ocasiones Y de repente Empieza con que siente El olor de perfume De mi madre Mi madre falleció En el 2011 Ella sola Lo sentía Obviamente Bueno Y de repente Cambia La voz Ella Es como que en esos momentos Deja de ser ella Todo esto que te digo Estaba mi hija presente Estábamos Almorzando En un lugar público Y de repente Me empieza a hablar a mí En forma directa Estábamos sentados Frente a frente En la mesa Y me dice Totemómele ¿Cómo? Totemómele No, no te dije algo más Totemómele es un apodo Que yo tengo De muy chiquito Que muy pocas personas En mi vida En mi entorno Lo saben Muy pocas Era un apodo Que me lo había puesto Una tía de mi madre Cuando yo era un bebé O sea que Me nombra Con esa palabra Y me empieza a hablar De la forma Que me hablaba mi madre Y me dice Papá está cansado Papá quiere estar conmigo Ya está Déjenlo Él se viene conmigo No quiero que sufra más A mí se me pone La piel de gallina Y me emociona Bueno Pasó eso A las 24 horas Mi papá partió Eso me pasó En una experiencia Hace muy poquito Y esas son las cosas De vivir con Fabiana Gracias por Por contar esto Gracias por Ser tan buen compañero Porque Originalmente La idea era otra Y se nos fue el tiempo Tranquilo Pero ya va a haber Oportunidad de charlar De conversar con vos Y gracias también por Por la energía Que vos también tenés Tratamos de vibrar alto Se nota Siempre Y si se nota La verdad que Creo que hoy fue Un programa Totalmente distinto Y producto De la energía De todos los que estamos acá Bueno También esto que pasó Es De alguna forma La forma que encuentran De agradecerte Y te vas a encontrar Con muchas más cosas Como esta Porque vos dijiste Algo muy lindo Al comienzo del programa Con Fabiana Es una forma de reconocer A los que ya no están Físicamente 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 Es una evolución colectiva Cuando vos estás Vos sabés que hace un tiempo Yo estuve Muy presente Casi como si estuviera Dando vueltas por mi casa Como la percepción Que yo tenía Era Un guiño de él En función De lo que yo estoy haciendo Con mi profesión Estaba transitando Estaba transitando También un momento De duda profesional De tomar decisiones Lo tenía muy presente ¿Cómo interpretaba yo eso? La presencia de Suairo Como Héctor Lo tuyo Es esto Todo lo demás Puede no estar Pero esto No lo vas a dejar nunca Porque esto ya te eligió a vos Ese día Salgo Voy caminando Por un lugar Al que no transito Casi nunca Que es Belgrano Cruzo Me tocan bocina De un auto Miro Rosita Suairo Y Rocío Suairo La viuda Y la hija de Suairo Héctor Bueno Es que Nada es casualidad No Por eso te lo digo O sea Es una locura Métanse en el mundo Sobrenatural Y hablar de Suairo Mucho más divertida Lo que dijiste No te aburres nunca No, nunca Jamás Echa testigo Lo que digo Y bueno Lo que decís de Suairo Que yo me acuerdo Soy un poquito más grande que vos No tanto No tanto Pero me acuerdo un poco más Y él fue uno de los pioneros En hablar de estos temas En serio Digamos En serio Como lo manejas vos Entonces Por eso No es casualidad Que se haya conectado Suairo Y tuvo muchos detractores también Olvidate El tema que decimos siempre Aquel que desconoce Yo teme Lo trata de negar Y no La evolución Nos va a llevar A que cada vez Lo tengamos más presente Porque como te dije antes Es una memoria colectiva De la raza humana Del ser humano Te cuento lo último Y ya te despido O sea es que todo eso que pasó Con Suairo A mí también me llevó A la posibilidad de pensar Escribir un libro Desde otro lugar Y en esa semana Me confirmaron De una editorial muy importante Que voy a escribir un libro Y que va a tener que ver Quiero agradecer también Y nos vemos la próxima En otro Mano a Mano Paranormal Gracias por acompañarnos Gracias por comentar acá abajo Gracias por ser tan buenos con nosotros Y en lo personal Gracias por ser tan buenos conmigo De verdad Gracias Vamos noche para la nueva Vamos por más Chau Hasta la próxima Primero gracias por apoyar este contenido Quiero que sepas que Se pudo lograr Producto del esfuerzo Y generosidad De mucha gente Pero que también Tiene muchos gastos operativos Que con gusto estoy afrontando Porque confío en mí Y en ustedes que me siguen Si te gusta Y querés apoyarme En seguir generando este contenido Si vos querés aportar Tu granito de arena Para impulsarme En este camino De emprendedor independiente Te dejo dos formas de ayudar Desde Argentina Haciendo la donación Que quieras Desde Mercado Pavo O cualquier banco Al alias Trasnoche Paranormal Desde el exterior Donando lo que quieras Vía Paypal Al correo Iserector ArrobaHotmail.com Vamos por más Muchas gracias